Ya hace bastante tiempo que nos traigo algunos atajos que yo considero que son útiles y además para usar en el día a día muchos de ellos. Algunos también son graciosos, algunos extras, pero bueno, vamos a empezar súper rápido. Os voy a comentar 20 atajos y además que podéis jugar con las automatizaciones también. Así que empezamos con el primero de todos. Se llama Safari Auto Scroll y como dice su propio nombre, nos va a hacer auto scroll a través de la página en la que estemos para que así podamos leer esa página web sin tener que deslizar con el dedo. Sé que esto es para vagos, pero simplemente yéndonos a una página web pulsando sobre el botón de compartir, yo os recomiendo que pongáis 20 milisegundos y ahí ya se irá desplazando automáticamente. Sé que es algo que pocas personas utilizarán, pero si lo utilizas, de nada. El segundo atajo también tiene que ver con Safari y creo que a muchos os va a ayudar sobre todo de noche y es que va a habilitar el modo noche o el modo oscuro directamente en cualquier página web. Por ejemplo, sobre todo en artículos, si estamos leyendo uno, pulsamos sobre el botón de compartir y aquí en Safari Dark Mode y ya se pondrá toda la página en color negro con el texto en blanco. Por tanto, vamos a poder leer y además ahorrar batería al mismo tiempo si tenemos una pantalla OLED. El siguiente atajo se trata de descargar Reels de Instagram sin marca de agua y sin absolutamente nada. Es también muy sencillo, le damos al botón de compartir Reels y aquí vamos a elegir el atajo. Ya se nos descargará en la galería directamente y el siguiente atajo es lo mismo pero con TikTok. Se llama TikTok Down y lo mismo, le damos al botón de compartir, le damos aquí a más y ya nos aparecerán las opciones del atajo. Lo habilitamos y ya estaría, ya se nos descargará, tarda unos segundos. Eso sí, cuidado porque este tipo de atajos pueden deshabilitarse con el tiempo así que bueno, simplemente de momento funciona. El atajo número 5 se trata de iFrames. Este ya os lo he enseñado en alguna ocasión pero ojo porque es una versión mejorada. Se trata de si sacáis cualquier captura de pantalla que tenga un marco relacionado por ejemplo con el iPhone. Yo aquí he probado a poner el marco del iPhone, en este caso ya nos identifica que se trata de un iPhone 14 Pro, por tanto añade este marco y nos queda la verdad más bonito sobre todo para compartir en redes sociales y esto podremos hacerlo incluso con Macbook. Asistente de navegación, lo he traducido, nos va a ayudar a ir directamente a Google Maps o a Apple Maps y a la dirección que nosotros le pongamos o que tengamos ya registrada. Por ejemplo, si siempre vamos a la del trabajo será un atajo ya para establecer esa ruta con un solo clic. Si nos vamos a casa, pues lo mismo, os recomiendo configurar este atajo antes de nada, una vez lo añadáis, para que no os lleve a mis ubicaciones sino más bien a las vuestras que podéis establecer directamente desde aquí, incluso desde qué aplicación queréis que se abra. La siguiente se llama antirrobo, en este caso la he creado yo y lo único que tenéis que hacer es pulsar sobre ella cuando creáis que estáis en peligro y que os pueden robar vuestro dispositivo. Lo que va a hacer es ir a la calculadora, activar el acceso guiado donde se bloqueará totalmente el dispositivo, no va a poder apagarlo, no va a poder salir de la aplicación. Me parece la mejor opción, eso sí, recordad tener el acceso guiado configurado. Si no sabéis cómo hacerlo, simplemente os voy a dejar por aquí un vídeo donde os lo explico porque tenéis que tener una contraseña y deshabilitadas todas las opciones del acceso guiado. El siguiente atajo es para sacar una foto de manera automática, sin tener que esperar, sin tener que abrir la cámara, absolutamente nada. Pulsamos en el atajo di patata y nos sacará la foto al instante, ya sea si lo tenemos configurado con la cámara de selfie o con la cámara trasera. Lo va a guardar a la vez automáticamente en nuestras fotos. También me gusta utilizar la checklist. Yo siempre tengo como una lista de cosas que no quiero que se me olviden, sobre todo en los viajes, por eso siempre tengo este atajo que me va a permitir marcar todas aquellas opciones y estar completamente seguro de que me llevo todo. Eso sí, tengo que repetir esta lista cada vez que voy de viaje, lo que siempre me ayuda a recordar lo que tengo que llevar. El siguiente atajo se trata de añadir retrato a cualquier foto. Ya sabéis que el retrato solamente está disponible en algunos dispositivos y una vez sacada la foto no podremos aplicarlo. Pues con este atajo sí y además lo hace bastante bien para ser un atajo. Simplemente pulsamos sobre él, elegimos la foto que queremos que convierta a retrato y podremos elegir el grado de retratos intenso o un poquito más suave. Una vez aplicado ya podríamos guardar la foto. Nos vamos con WhatsApp porque en este caso vamos a poder, pulsando sobre el atajo, enviar un mensaje automático a esa persona. Eso sí, va a tener que ser un mensaje que hayamos creado anticipadamente. Yo he puesto buenos días y cada vez que pulso se le envía un mensaje de buenos días a esa persona. Podemos elegir diferentes destinatarios. En este caso yo tengo a una persona pero podría ser cualquier otra. Esto podemos programarlo para así programar mensajes con WhatsApp, que por cierto tengo un vídeo sobre esto. Y también para aquellas personas que a veces queréis hablarle a un número pero no queréis agregarlo a la lista de contactos, este atajo es perfecto porque solamente tendremos que pulsar sobre él, escribir el número al que le queremos hablar por WhatsApp sin tener que añadirlo a nuestros contactos y ya podremos abrir ahí el chat y hablar con esa persona y nunca haberla agregado. Me parece que está bastante bien. Los siguientes dos atajos son algo más graciosos y es que el primero de ellos es convertir un texto a audio. Sí, lo va a convertir automáticamente utilizando la voz de Siri. Por tanto, vamos a poder luego detenerlo, compartirlo, incluso guardarlo en nuestros archivos. Y el siguiente está relacionado y es que lo primero antes de convertirlo a audio va a hablar. Va a hablar Siri, va a poder decir lo que nosotros queramos. Por tanto, en el texto vamos a poder rellenarlo y una vez lo rellenemos va a hablar Siri. Luego lo convertirá a audio también que podremos compartir o guardar. El siguiente atajo se trata de sonidos graciosos y es que este pack de sonidos nos trae muchísimos, como por ejemplo el sonido de Apple Pay, el sonido del AirPower que nunca llegó a salir, o incluso otros sonidos de canciones o de músicas graciosas o de efectos de sonido. Yo creo que para ciertas ocasiones puede tener sentido. Y si sois fan de los wallpapers que se vayan renovando y de tener una fuente sin tener una aplicación, os recomiendo Bing. Y es que Bing ya sabéis que es un buscador, pero dentro tiene wallpapers que se van renovando, tanto de forma diaria como también wallpapers que tiene almacenados paisajes, de retratos, de cosas bastante interesantes. Así que, bueno, pues es una forma de acceder rápido a fondos de pantalla. El siguiente atajo se llama compartir wifi, evidentemente nos va a crear un QR para que se lo podamos enseñar a la gente y pueda acceder a nuestra red simplemente escaneándolo. El atajo super ahorro de energía va a hacer que se cambien prácticamente todos los ajustes para que ahorremos energía en ese momento. Estos dos atajos son muy recomendables, el salgo de casa y el entro a casa. Esto nos va a quitar el wifi, nos va a añadir los datos móviles cuando salgamos y al revés cuando estemos en casa. Y por último el aviso al 80%, es decir, vamos a cargar nuestro dispositivo y con este atajo activado al llegar al 80% nos va a vibrar y por tanto va a hacer que nos demos cuenta y desactivemos nuestro dispositivo. Es algo recomendable si quieres cuidar tu batería. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, hemos hablado de 20 atajos. Si conoces alguno más interesante incluso puedes dejarlo en los comentarios para así ir retroalimentándonos entre todos y descubrir cosas nuevas para hacer nuestro iPhone más productivo que ese es el objetivo. Así que chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!